Bueno, gracias lo mismo Pia por esta invitación a esta mesa tan interesante. El título de la mesa es Independencia de Nación y yo pienso, no voy a hablar ni de independencia ni de Nación porque voy a hablar de dependencia intelectual, es la reflexión que preparé para hoy y en verdad de algún modo voy a hablar de independencia de autonomía también y digo que no voy a hablar de Nación porque la dependencia intelectual es una preocupación muy antigua y que siempre remite más que a la dependencia o al problema de la dependencia intelectual de Argentina en relación a Brasil, siempre remite a una dependencia intelectual continental, a una cuestión latinoamericana, a la referencia a un otro que es en realidad el pensamiento euroamericano, europeo, norteamericano, entonces más como una preocupación continental que estrictamente nacional. Les decía que es un problema bastante antiguo y por la falta de tiempo voy a ir pincelando lo más sintético que pueda, pero un problema bastante antiguo, justamente a 200 años podemos situar la preocupación por la dependencia intelectual desde el movimiento de la emancipación mental a mediados del siglo XIX, siguiendo por Mariate y que por suerte Patricia ya adelantó algunas cosas pero en los años de 1920 con su preocupación también referida al problema de la emancipación mental a la necesidad de generar un marxismo que no fuera calco ni copia, la imitación es una preocupación importante hasta este momento y en el periodo del vanguardismo, después reaparece como dominación ideológica, como una preocupación más ligada al contexto de la guerra fría y los conceptos de esa época típicos de un momento de consolidación del campo intelectual latinoamericano como el colonialismo intelectual, los conceptos de imperialismo cultural. Finalmente y más recientemente esto se liga al debate del eurocentrismo, entonces reaparece con lo que ustedes habrán escuchado ya en los debates cotidianos de las ciencias sociales como la idea de la colonialidad del saber. Y aquí en esta misma época, hace 20 años, digamos, aparece el concepto de dependencia académica que es lo que voy a tratar de discutir, no digo que voy a tratar de persuadir, lo voy a sugerir aunque sea en este poquito tiempo una discusión sobre este concepto de dependencia académica. Ahora, si tomamos entonces rápidamente esas pinceladas, lo más sintético que pueda, desde fines del siglo XIX, cuando podemos hablar de la consolidación de una comunidad regional intelectual imaginada, pensando en un José Martí en su Nuestra América, les leo una frase en donde la preocupación principal es esto de la imitación, Martí decía en Nuestra América, en 1891, los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa y la levantan con la levadura del sudor, entienden que se imita demasiado y que la salvación está en crear, crear es la palabra de pase de esta generación. Y si pasamos a Mariate y a los años 20, es muy conocido que para Mariate y una preocupación principal era ese marxismo enraizado, que no fuera calco ni copia, él fue criticado por el indigenismo serranista por ser un europeísta y por el movimiento de la tercera internacional, por el comunismo de la tercera internacional por ser populista, racista, lo que en realidad intentaba construir él era una aleación entre lo que será su marxismo peruano y el vanguardismo indigenista. Ahora, creo que la principal herencia de Mariate y desde el punto de vista de tradiciones endógenas latinoamericanas, justamente para sostener la hipótesis de fondo que estoy tratando de plantear, que es que la dependencia intelectual como tal no existe, sino que convive conflictivamente con la autonomía, la tradición que Mariate representa, el antecedente principal, es la del concepto de heterogeneidad estructural. Él planteaba, y no lo puedo ampliar de ninguna manera, pero planteaba que convivía en un conjunto de varios modos de producción de distintas épocas en el Perú de su época, y esa tradición de ese concepto va a ser retomado después por Aníbal Quijano y es con él mismo que intento trabajar este enfoque relacional acerca de qué modo podemos interpretar la dependencia académica o intelectual hoy. Ahora, siguiendo un poco en este recorrido histórico, el concepto de colonialidad intelectual aparece con mayor claridad bastante tiempo después de Mariate y a pesar de su planteo descolonizante en general, pero como colonialidad intelectual no es una temática tan propia del dependentismo en sí, a pesar de que por supuesto tenían una preocupación por crear o discutir y generar un conocimiento enraizado, pero no es una preocupación tan central como la dependencia política, económica, social. Si nos situamos en el año 70 con Falsborda, es Falsborda quien plantea que el colonialismo intelectual es una especie de brain drain invertido, dice él, ¿no? Dice cuando un científico que permanece en su tierra adopta como patrón de su trabajo exclusivamente aquel desarrollado en otras latitudes sin hacer un esfuerzo crítico para declarar su independencia intelectual, la creatividad personal da paso entonces al servilismo y a la imitación fatua y muchas veces estéril de modelos extranjeros considerados avanzados, que sirven más para la acumulación de conocimiento de las naciones dominantes que para el entendimiento de la propia cultura y la solución de los problemas locales. En esa misma línea, y no lo puedo desarrollar, pero dentro de la filosofía de la liberación aparecen desde Salazar Bondi, aquel famoso texto de Roberto Schwartz, las ideas fuera de lugar, donde él decía la cultura ocupó una posición alterada por el peso del eurocentrismo, el calibán de Fernández Retamar, que liga el problema de la independencia intelectual a la necesidad de afirmar una identidad latinoamericana. Y llegando entonces hacia 1998, en Quijano el antecedente de esta idea de colonialidad del poder es un poco anterior, de 1988 en un trabajo que se llamó Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina, hace un planteo que es en general muy conocido de la idea de que existe una colonialidad del poder que ha sobrevivido a lo largo de un proceso de racialización muy largo y que implica la subalternización, digamos combinando un enfoque de raza, un enfoque de clase, un enfoque nacional, digamos en una combinación, pero en la cual siempre Quijano tomando esta tradición de la heterogeneidad estructural, planteaba que esto no significaba que la colonialidad hubiera eliminado o hecho desaparecer esa heterogeneidad estructural, que la resistencia existía, que además existía, digamos, que esa resistencia había existido siempre. Lander y muchos otros cerca del año 2000 entonces plantean que de esa colonialidad del poder existe una colonialidad del saber, que también ustedes conocerán por dónde viene esa discusión y dentro de los estudios postcoloniales existe esta generalización que a mi juicio es muy retórica acerca de que nuestro pensamiento periférico en general, no solo latinoamericano, es una suerte de resultado de la importación masiva del pensamiento eurocéntrico, de los conceptos europeos o euroamericanos. En ese contexto aparece la llamada teoría de la dependencia académica, postulada principalmente por Alatas en el año 2003, en donde él concentra entonces este problema de la dependencia intelectual en la dependencia académica o en el mundo científico y dice, bueno, hay una división internacional del trabajo científico, por lo cual los que estamos en los campos científicos periféricos somos recolectores de datos y los que están en los campos centrales son los que analizan esa información y crean modelos nuevos, conceptos, etcétera. Piensa y ahí retoma el concepto de dependencia tan discutido de los años 60, hasta autocriticado por el propio Teotonio dos Santos, de que la dependencia implica un trasfondo de noción de reflejo y él dice, entonces, las teorías o el desarrollo científico en la periferia solo se desarrolla en sentido reflejo como reflejo de la expansión de los desarrollos científicos del centro. Retoma los trabajos de su padre y la idea de la mente cautiva. Entonces, para él no existe una posibilidad del desarrollo de la autonomía académica porque los científicos periféricos somos cautivos mentalmente, intelectualmente. Y justamente él aporta como ejemplo de esa cautividad el proyecto Camelot, que si yo les pido que levanten la mano a ver quién recuerda o quién sabe de qué se trató el proyecto Camelot, algunos tendrán alguna reminiscencia. Gracias. Me imaginé que algunos tendrán una reminiscencia. Y fue un proyecto que fue motivo de una tremenda, tremenda discusión en toda América Latina durante el 64 y el 65. Y en el fondo es un gran mito. Alatas lo menciona como el gran ejemplo de la dependencia académica, de cómo nosotros fuimos utilizados para un proyecto de espionaje. En el equipo de investigación en el que yo trabajo, hicimos un trabajo empírico para intentar verificar efectivamente qué fue el Camelot, en qué consistió. Y trabajamos con todas las actas, no todas las actas, toda la documentación que hay desde el proyecto Camelot en sí, que el mito, digamos, sostenía que ese mamotreto que había llegado con el proyecto Camelot a Chile estaba lleno de tachones porque era producto obviamente de un proyecto de espionaje que venía del Departamento de Defensa norteamericano. Bueno, empezamos a seguir todo el recorrido hasta cuando se produce una denuncia pública en el año 65 justamente. Y en este campo académico chileno que era producto de una gran expansión y de un proceso de latinoamericanización y radicalización fundamental como es bastante conocido, producto de esa denuncia se hace una investigación en la Cámara de Diputados en Chile. Y la persona que había traído ese proyecto, el chileno que había traído ese proyecto, que era el antropólogo Hugo Nutini, no solamente la investigación fue durísima con las ciencias sociales y se hicieron investigaciones en todos los institutos chilenos para detectar si había un profesor norteamericano, qué investigaba, qué tipo de inserción tenía, sino que a Hugo Nutini le quitaron la ciudadanía chilena y nunca más volvió a Chile. Y además es el contraejemplo, porque precisamente ese proyecto Camelot se canceló por la resistencia que produjo en el campo intelectual chileno, que era el que iba a ser no el objeto de estudio, sino la plataforma que iba a dar a esos científicos que iban a ser los recolectores de datos. Entonces, por eso digo, en verdad era el contraejemplo en un momento en donde el circuito académico regional, las ciencias sociales estaban en un proceso de expansión, como son en general los procesos de expansión de las ciencias sociales latinoamericanas, en un momento de alta politización y de alta autonomía académica e intelectual. Entonces, con esto que trato de llegar al punto que no existe la dependencia académica, que somos autónomos intelectualmente y por lo tanto tenemos que ser felices, en realidad no, lo que planteo es que hay que pensar en un concepto más operativo de dependencia académica y que si existe esa dependencia académica hoy, existe en un campo académico-científico desarrollado como es el latinoamericano, el argentino hoy, con la enorme expansión que ha tenido, pero existe en fenómenos concretos y el principal es la dependencia que tenemos respecto del reconocimiento internacional y de lo que es llamado el prestigio internacional construido precisamente sí en los centros de excelencia. Esta gran base de datos que actualmente es Web of Science, que también Scopus tiene los mismos patrones, sostuvo durante 40 años desde que se crea el Institute for Scientific Information en Estados Unidos, en Filadelfia, en el 59, sostuvo un modo de escribir, un modo de publicar, que es el modo en el que se publicaba en estas revistas americanas que conformaron esta base de datos en el año 59 y también sostuvieron un modo de consagrarse. Entonces creo que esa forma de dependencia, que es una forma concreta de la dependencia académica que sufrimos en general los investigadores, no tanto en las ciencias sociales, pero sí en las ciencias exactas y naturales en el CONICET hoy, nuestros trabajos empíricos sobre todos los investigadores que componemos el CONICET, el último en particular, les puedo mencionar en un segundo nada más el trabajo sobre la base de los 8.000 investigadores, cuando piden la promoción dentro del organismo, tienen que elegir las 5 publicaciones más importantes de la carrera. Yo hice un promedio muy simple a partir del análisis, por supuesto, de cada una de esas 5 publicaciones para todos los 8.000 investigadores, esas 4.000 documentos, y el trabajo era ver cuáles estaban en inglés. Y de todas esas publicaciones el promedio es que 4 sobre 5 están en inglés, desde todo el organismo. Y ustedes dirán, bueno, las ciencias sociales no son las que predominantemente publicaban en inglés, pero sí, y bastante extendidamente. Entonces lo que planteo es que nosotros, como les decía, vivimos en un campo científico en el que convive la autonomía intelectual con la dependencia académica, en el que se ha producido una fuerte heterogeneidad estructural, en la cual hay una orientación muy internacionalizada que predomina en el CONICET, en el anillo de las universidades metropolitanas como la UBA, la PLATA, en donde existe una orientación dominante en las ciencias exactas y naturales, por supuesto, pero también creciente en las ciencias sociales y que se manifiesta en las evaluaciones mismas de los investigadores cuando reemplazamos lo que llamamos la indexación por la evaluación de la calidad. Hoy, en la mayoría de las comisiones evaluadoras, ya no se trabaja sobre el contenido o la originalidad de una investigación o de un paper, sino sobre en qué revista está indexada. Creo que en ese punto tenemos lo que los dependentistas llamarían una situación histórico-concreta de dependencia académica y que efectivamente es necesario que podamos trabajar y reflexionar sobre ello. Entonces, para terminar, porque me parece que me estoy pasando del tiempo, quería decirles que... Estoy justa, entonces. La universalización de un estilo de escritura y de publicación creada por este modelo EASY, Web of Science, como ustedes quieran llamarlo, que es un modelo de ciencia y de científico, ha modificado efectivamente la cultura evaluativa de la mayor parte de las universidades y agencias de investigación en América Latina. Pero su incidencia no es homogénea. La creciente heterogeneidad estructural del campo académico en nuestros países muestra una tensión cada vez más acentuada entre dos culturas evaluativas opuestas. Una, menos atada a las exigencias del capitalismo académico, pero restringida a circuitos locales poco vinculados entre sí y muchas veces dominados por criterios endogámicos. La segunda, fuertemente internacionalizada, apegada a la ilusión de formar parte de las normas de la ciencia universal, entre comillas, pero cada vez más heterónoma respecto de la agenda local de problemas socialmente relevantes. El nuevo carácter de la dependencia intelectual, la dependencia académica, entonces, complejiza y diversifica la periferialidad de regiones como América Latina y nos convoca a potenciar todos los resortes del circuito regional y la autonomía institucional de nuestros campos científicos para construir una ciencia pública con libertad intelectual y calidad académica. Gracias.